¡Ay, ay, ay! ¡Echale bonito! ¡Echale cansado! ¡Que no se pare el ritmo, compadre! ¡Echale, pues! Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo, destrozando Corazones Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores Pero este que estás dejando, aunque quisieras, no lo repones Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena, no quiero que me la des ¡Ay, ay, ay! Tu orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones No más no llores, si alguien te canta Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena, no quiero que me la des ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias.